Música Baby, ven a buscarlo, tengo para los dos Vino arriba, triple calma, lo haré Y me miraron, recordaba esta sesión Me llevaba a las marciales pa' en serio La playeta que ya le quedó sin más Toma jaraba que nadie le dio Si tengo pa' mí, te demora Todo es Zipi, es un malo como 15 Que me sigue echarte, es el labio triste Pero ya mi base lo nota, ninguno entiende mi nota Tu dice, estoy sin tu boca, que se echa hora No hay problema, me hizo la cara, cara Me ha gustado eso, no tenemos cura De que me sigue tú y yo, por mucho tiempo A ver lo que yo veo, a ver lo que yo veo Me locales con el spray en el vaso delir Por la forma que le he estado, sé que me va a subir Pero ya he comprado una casa, mami, es más que a mí Mami, cajete de la maleta y nos vamos de aquí Y ahora no sé, ya cuándo me he hecho Me hizo un blanco de piel y ya no me pone el pelo Y es una y sabe cuál es su puesto Y va a comer ese besito y todo es como un depuesto Y ahora como mola solo canté Y ahora se estaba vivo del primer puesto Ella es la que nunca se fue a mi lado Yo me era tranquila, voy a dar rezo Baby, viene a buscarlo, tengo para las dos Y arriba tripa calma Y mi vida no recordaba y estaba sentado Me llevo a volar, a ti a reparecer Y ahora voy a estar que ella se quiera sin más Toma jarao que nadie, si tengo pa' mí Tienes más para todos Tengo sarax en mi cuerpo short y no paro de temblar Tengo una llama perdida que no puedo contestar Mis demonios me visitan cuando me voy a dormir Porque siempre por la noche en ti no paro de pensar Tengo cosas por hacer, pero no puedo pararme Yo sé que me quieres ver y no puedo detenerme Porfa, para de llamar, ya no puedo contestarte Porfa, para de insistir, entiende que no quiero verte No quiero verte, como como 15, me despiste Viene mojada de antes, su novio no puede verme Repitámoslo una vez más, si no está aquí quiere Aunque no lo pida, aunque no lo piense Baby, viene a buscarlo, tengo para las dos Y arriba tripa calma, y mi vida no recordaba y estaba sentado Me llevo a volar, a ti a la espalda Y ahora voy a estar que ella se quiera sin más Toma jarao que nadie, si tengo pa' mí Tienes más para todos Tienes más para todos Es del amor Tienes más para todos Tienes más para todos Tienes menos Tienes más paraなんです Hey tenes más para cinco Tienes más para las nuevales Y final, una persona Tienes más para los huevos Dime Yo solo dinero, dinero Tú quieres lápiz en tu cubo Yo solo quiero dinero